bienvenidos sean a mi canal y en un nuevo vídeo el día de hoy este nos tocó este limpiar acá la toda la quita toda la maleza que tenemos acá en la casa ya que estamos este descansamos un día y aprovechamos para quitarla y para este para quitar toda la maleza que tenemos aquí y limpiar este las plantas de chiles y mazanos que tenemos acá tenemos una aquí tenemos otra y unas cuantas este plantas frutales que tenemos acá las vamos a aprovechar para limpiarlas ahorita me encuentro aquí en mi casa sintiendo que este que todo esto voy a quitar todo porque está que todo de lluvia también este ya se seca la hierbita y de que nosotros pues este no subimos vídeo por mismo que no fuimos a trabajar unos días de ajeno y este no subimos pero gracias a dios ahorita pues ya vamos a continuar subir los vídeos ah 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 ¡Gracias! bueno acá está una una penca de nopala que lo voy a sembrar también porque está tirado aquí pero lo voy a sembrar igual acá tenemos tenemos una mata de limón también lo voy a limpiar acá tenemos unas matas de apenas lo sembré también unos pastos que les decimos té de limón por eso lo hacen lo ponen en té lo hacen en té de limón por eso lo decimos igual acá tenemos unas matas de chiles de manzano mira que allá pueden ver acá ya vienen los chiles chiquititos ahorita ya no ha llovido pero ya con el tiempo ya les voy a dar unos cuantos bueno acá está una una penca de nopala que lo voy a sembrar también porque está tirado aquí pero lo voy a sembrar no 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 gracias por acompañarnos en el transcurso de este pequeño video nos vemos en el próximo video que más adelante vamos a seguir subiendo como les estaba diciendo todo ordenado de la siembra y las de la yunta espero que nos entiendan y nos apoyen así como nos dije respecto a lo que les dije hace rato y nos vemos hasta el próximo video gracias adiós adiós adiós